...llamadas del desafío del Loco Valdés, con el Pato Araujo y también con... ¿Quién era? Era el señor Sergio Corona y con Germán Villa. Ya cierro ese desafío. Y ahora se van a enfrentar el señor Roberto Blandón, Alicia y Samia. ¿Por qué? Porque ellos están en esa posición. Ellos están en esa posición. Es tercer lugar, segundo lugar y luego primer lugar. Así tienen esa posición. El tercer lugar, Blandón con su pareja. Segundo, Alicia con su pareja. Y Samia, primer lugar con su pareja hasta el momento. A tu señal, mi querido Blandón. A tu señal. A tu señal. Música, maestro. Como yo te amo Como yo te amo Olvídate, 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 olvídate. Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza Yo te amo Te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en el recuerdo y en la distancia Yo te amo con grito cuando callas Yo te amo con grito cuando callas Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo con grito cuando callas 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 Cuando callas yo, te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo en el silencio y cuando callas yo, te amo como un loco cuando gritas yo. Te amo cuando gritas yo, te amo en el peligro y en el llanto. Yo te amo en el silencio y en la calma. Yo te amo yo, te amo tanto, tanto yo. Yo te amo en la alegría y en la calma. Yo te amo en el peligro y en el llanto. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto. Enseñame 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 A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú No esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Como olvidas los enfados tú Como cumplas las promesas tú Como guías nuestros espacios cada día Amor Enseñame A no mentir como no mentir como no mentes tú A no envidias tú A no envidiar como no envidias tú A resolverlo todo A resolverlo todo como tú A repartir sonrisas como tú Como tú Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados tú Como cumplas las promesas tú Tu guías nuestros espacios cada día Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza tú Manera de entregarte tú Te son por conquistarte cada día No 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 renunciaré A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tú me das con garantía No renunciaré A esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada Y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Y a la fuerza que tú me haces querer Para los tres, ¡qué bárbaros! A línea de jueces Empezamos calificando al señor Blandón Luego Alicia Machado, después Samia Prevenidas las paletas Hay que sacar quién es la siguiente pareja Paletas a la una Al señor Blandón A las dos Y a las tres Seis, seis, seis Señor Blandón Ahora vamos con Alicia 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 Machado Tomamos paletas Las levantamos Uno, dos, tres Seis, siete y siete Y ahora vamos con la compañera del Pato Borghetti Con Samia Levantamos paletas Con Samia Uno, dos, tres Cinco, cinco, cinco El aplauso fuerte Ocupen sus lugares con sus parejas Ocupen sus lugares con sus parejas Y yo le voy a pedir amablemente